Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con Yannick Sinner. Después de una actualización de 3 gigas, ahora ya podemos jugar con este tenista italiano. Y bueno, contra Carlitos Alcaraz y donde sino que Roland Garros. Al mediodía que le ha puesto un set 3 juegos máxima. Máxima dificultad, míralo, con la verruga ahí también en el mentón. Y bueno, el Sinner se parece, tiene un aire en varias cositas, pero no me ha terminado de convencer mucho en cuanto a mofletes, ¿no? No sé, tiene algo raro, ¿no? Es como Carlitos... ¿Veis? Tiene una... Los maceteros, los pómulos... Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, podemos jugar con él contra Carlitos Alcaraz y vamos a ver qué tal. Vamos a sacar a la T y de momento un saque bastante fácil. No he sacado nunca con él y... ¡Perfecto! O sea, cuando la bola esté alta. ¿Vale? ¿Qué habilidades tiene este colega? Ah, que por cierto, ya se puede usar el ojo de halcón. Bueno, atributos lo estáis viendo. Derecha y revés 80, servicio 75, potencia por ejemplo 83, volea muy baja de 44, pero velocidad 65, lo cual es bastante bajito, ¿no? Resistencia también baja para mi gusto porque aguanta. Pero sobre todo la velocidad, yo creo que es muchísimo más rápido. Pero bueno, en fin. Ah, por cierto, se me ha olvidado deciros que tiene Fatality, músculos de acero y rachas como churros. Que ya sabéis que músculo de acero es que cada vez más preciso con golpes potentes y rachas como churros es que como que juega mejor cuando mete muchas bolas. Me ha gustado el resto de Carlitos porque, no sé, me ha parecido muy realista. Saca el cuerpo y como ha puesto la raqueta, la verdad es que me ha molado. Vale, buen revés. Subimos. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí el ojo de halcón. El ojo de halcón es un poco absurdo porque, fíjate, ¿sabes? O sea, a ver, ese ojo de halcón ya sé que ha sido dentro, ¿no? Es como, tío, me están vacilando. O algo. Subimos. Subimos. Uh, flojita. ¡Qué buena! Apretamos ahí y se le queda en la red. Muy buena, sí señor. Aquí vemos la, la repe. ¡Bimba! Pero no es el momento. No es el momento. Que, por cierto, hablando de momento, hablando de Top Spin y demás. Eh... ¿Qué deciros? Pues que acabo de abrir un torneo. Un torneo aquí de este juego. Lo tenéis en la descripción para inscribiros. Totalmente gratuito. Y que voy yo a revesazo en carrera y deslizando. La textura de las zapatillas de Carlitos no han... Aquí podemos ver la repe y tal. Mira que... Que revesazo. No han cargado, ¿no? Las texturas de las zapatillas de Carlitos por abajo. Al menos no antes. Hace cositas dar la ropa al cargar. Eso ya lo hacía antes, pero bueno. Vale. Y vamos a ver ahora... Bola alta. Bola altísima. Para que tenga que... ¡Guau! ¡Oh! ¡Rez! ¡Qué buena! Me he movido antes de tiempo, quizás. Cubriendo demasiado el paralelo porque parecía... Que iba a golpear paralelo súper potente. Pero no. Lo dicho, he hecho un vídeo de... De hecho, hace unas horitas. Sobre el torneo. Así que... Simplemente... Echadle un vistacito. Que, por cierto, ese vídeo estuvo antes para los miembros del canal. Así que si os hacéis miembro del canal... Pues también tendréis contenido antes. E incluso algunos juegos... Vaya dejadón. Espérate, ¿me va a hacer la misma? No. No me ha hecho la misma. No me ha dejado invertirme. Buen ángulo. Aprieto con el paralelo. Pero que va. Aquí se ha notado la velocidad de 65. Ya no podíamos más. Y a lo mejor quizás también la resistencia. El fatality va a ser que no. Buen revés. El revés es exactamente igual que la derecha en cuanto a potencia y... Y precisión y demás. Ya sabéis que la derecha de Sinner es... Es una locura. Y el revés también. Sinner es como... Me hace como Djokovic. ¡Uepa! Contradejada. Y bueno, nos pasa con... Un golpe bastante, bastante potente. Buena. Buenísima. Fíjate. Ahora podemos ver... El ojo de Halcón. Ya por fin. Y es una actualización que también han metido. Paralelo. Paralelo. Vamos a ser súper agresivos. Entre comillas. Porque en este juego... Los paralelos como que no se premian tanto. Voy a dejar de ser... Bola altísima. La tiene que bolear. Vamos. Se le queda en la red. Es lo malo de la... Estoy en máxima dificultad. Y lo malo de este juego... En esta dificultad... Es que... Bueno... La IA sigue fallando muchísimo. Vale. ¿Tenemos algún detalle de que el ojo de Halcón se acerque? No. No lo tenemos. Ah. Y se repite. Por la cara. Bueno. Ok. Vale. Salte, salte. ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué golpe más malo! Por favor. Y ese también. Y ese peor. Carlitos. Lo he dicho. Está en máxima dificultad. Pero... Ajá. 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 Digo yo. Carlitos. ¿No le ganaste esto a Sider? ¿En qué fue? ¿En semis? Buenísima. Apretando. Joder, colega. Aprete un poco y ya la tiras a la red. Que te tenga que meter ganadores. Es lo que yo quiero en este juego. Buenísima. Y ahora... Contrapotencia. Vámonos. Ahí está el Fatality. Lo tenemos. Nada. 30. Podría haber subido Carlitos ahí. Cortado. Bastante corto. Y angulamos. Uh. ¿Se me va? No, no se me ha ido. Apretamos. Ay, la dejada. Qué mierda la dejada, ¿no? Madre mía. Parece que le da con la caña un poco, ¿no? Sube. Aquí no, perdona, amigo. Aquí no. Aquí no, perdona. Me ha escuchado, ¿eh? Antes. Ojalá subiera otra vez. Uy, que no le doy tú. Mira, al centro. Vas a fallar. Tú solo. Pues nada. Aquí lo tenemos. Partidito contra Carlitos Alcaraz. Siner Alcaraz. Una pequeña simulación. Que además, lo típico. Cuando yo hago una simulación siempre pasa lo contrario. Y eso ha pasado, ¿no? Carlitos Alcaraz ganó a Siner. Y bueno, tiene un aire. La mirada está bastante bien. Pero es una parte de, sobre todo cuando está de frente. O pega una pequeña sonrisa o algo así. Como si, la sonrisa. Como los pómulos, ¿sabéis? Es un poquito raro, ¿no? Que parece incluso más asiático. Cuando hace eso, ¿no? La cara, no los ojos, ¿eh? La, no sé. Seré yo, ¿eh? A lo mejor. No sé. Dejad en los comentarios qué os parece Siner. Y nada. Espero que os haya gustado. Y que os apuntéis al torneo. Link en la descripción. Y también, comentario fijado. Un saludo. Y hasta más fe. Adiós. Oye, pues ya me voy a apuntar al torneo. Oye, pues ya me voy a apuntar al torneo.